Se nos pide que simplifiquemos usando exponentes racionales. Número 1, cuando tenemos la raíz cuadrada de 25. Mirando nuestras notas, se nos da que la raíz cuadrada de x es igual a x aumentó la potencia de la mitad. En general, la enésima raíz de x es igual a rayos x la potencia de 1 sobre n. Entonces, en general, el denominador del exponente racional indica el índice del radical. Para una raíz cuadrada, el índice es en realidad 2. Volviendo a nuestros ejemplos. Para el número 1, el cuadrado de 25 es igual a 25 en la carrera de la potencia de la mitad. 25 es igual a 5 por 5, lo que equivale a 5 al cuadrado. Tenemos 5 cuadrados elevados a la mitad de potencia. De esta forma tenemos potencias para potencias elevadas, por lo tanto, multiplicamos los exponentes dados por esta propiedad de exponente aquí. Tenemos 5 elevados a la potencia de 2 veces la mitad, lo que equivale a 5 al primero, lo que equivale a 5. Número 2, tenemos la raíz cúbica de 64x a la tercera. Debido a que el índice es 3, esto es igual al radicando de 64x al tercero elevado al 1. Tercer poder. Si nos fijamos en la factorización prima de 64 tendríamos 6 factores de 2 o 2 al sexto. Escribamos esto como 2 a la sexta vez x a la tercera elevada a la potencia de un tercio. Ahora multiplicamos los exponentes. Tenemos 2 elevados a la potencia de 6 veces un tercio, x elevados a la potencia de 3 veces un tercio. Bueno, 6 veces un tercio es igual a 2. Tenemos 2 veces al cuadrado x elevada a potencia de 3 veces un tercio es 1. Esto simplifica muy bien 4x. Número 3, tenemos la cuarta raíz de 81x a la primera y a la octava, z a la 12. Debido a que los índices 4, esto es lo mismo que tomar el radicando y elevándolo al cuarto poder. 81 es igual a 3 veces 3 veces 3 veces 3 o 3 al cuarto. Entonces tenemos 3 para el cuarto, x para el primero, y de lo octavo, z hasta el duodécimo todo elevado al cuarto poder. De esta forma multiplicamos los exponentes. Tenemos 3 a 4 elevado a la potencia de un cuarto, x elevado a la potencia de 1 por un cuarto, que es un cuarto, y elevado a la potencia de 8 veces un cuarto, z elevado a la de poder de 12 veces un cuarto. Entonces aquí tenemos 3 elevados a la potencia de 4 veces un cuarto, eso es 3 al primero o solo 3. x al cuarto, y elevar a la potencia de 8 veces un cuarto es 2 y z elevar el potencia de 12 veces y hacia adelante que es 3. Entonces esto se simplifica a 3x al cuarto y al cuadrado, z al tercero. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.